Vamos a continuar con el robot cilíndrico y en este caso vamos a estudiar la velocidad de la pinza, de ese robot cilíndrico. Para ello recordamos que lo que conocemos es el vector de posición de la pinza, pero en un caso hemos expresado las coordenadas en una base fija, 0, y en el otro caso hemos calculado las coordenadas en una base móvil. Cuando decimos móvil es una base que cambia la orientación con respecto a la fija. La matriz de cambio de orientación que hay entre la base móvil y la base fija viene a dar por un cambio de orientación que es esta matriz, en la cual observamos que lo que hace es girar o produce un cambio de orientación o un giro en torno al eje z. Bueno, pues ahora vamos a hacer, lo que vamos a hacer ahora es calcular las coordenadas del vector de velocidad. En primer lugar vamos a utilizar las coordenadas en la base móvil. Para calcular las coordenadas en la base móvil lo que haremos es derivar el vector de posición de sus coordenadas en la base móvil, pero por el hecho de ser una base móvil lo que tendremos que añadir es en un segundo sumando, que son que es el vector, el producto vectorial de la velocidad angular de esa base móvil, expresando sus componentes en ella, por el vector que estoy derivando, posición en esa base móvil. Por lo tanto necesito ahora calcular cuánto vale la velocidad angular de esa base móvil, que tiene la base móvil x1 y 1z1, vectores unitarios y su 1, j1, k1. Bueno, pues si nos fijamos en el dibujo, vemos que ese vector, lo dibujo aquí, es un vector libre que se representa en el eje z0, lo voy a representar como tita.vector. Por lo tanto, la velocidad angular que tiene esa base móvil con respecto a la fija expresada en sus componentes en la base móvil 1, no es más que el vector que he dibujado, tita.vector, tita.vector expresada en sus componentes en la base móvil. Y si nos fijamos, ese vector no tiene ninguna componente x, y toda la magnitud, toda la distancia de ese vector viene dada en el eje z, en este caso en el eje z1, y como no la conocemos, vamos a poner como magnitud tita.radianas partido por segundo. Si nos fijamos, esas componentes coinciden también si las expresamos en la base 0. Por lo tanto, siguiendo con nuestra expresión, ¿cómo calculamos la velocidad del punto P en la base móvil 1, derivando respecto al tiempo, las tres componentes del vector de posición en la base móvil R0z? Y además, por el hecho de ser una base móvil, le tenemos que añadir un segundo sumando con un producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores. Primer vector, velocidad angular de la referencia móvil en ella misma, 0, 0, tita punto. Segundo vector, vector que estamos derivando, R0z. Pues venga, calculamos ahora, vamos a calcular cuánto vale la derivada en el tiempo de la función rdt. rdt es la articulación radial, y eso, de forma simplificada, lo vamos a representar como r punto. Los metros por segundo, dado que es una articulación traslacional, la velocidad lineal de esa articulación. Por lo tanto, seguimos. La derivada de rdt, vamos a llamarle r punto. La derivada segunda componente, la derivada de 0, es 0. Y la tercera componente, derivada en el tiempo de z de t, derivada en el tiempo de la articulación vertical, también traslacional, de forma simplificada. Ya le llamamos z punto, metros por segundo. Z punto. Y el segundo sumando, lo que tenemos que hacer es operar el producto vectorial. Una forma rápida de las muchas que hay para realizar el producto vectorial es la siguiente. Para calcular la primera componente, cogemos los dos vectores en ese orden, y cogemos segundas componentes y terceras, y las multiplicamos en las partes, es decir, 0 por z, menos 0 por tita punto. 0. Segunda componente, cogemos las primeras y terceras, y las multiplicamos en aspa, multiplicadas por menos 1. Es decir, 0 por z, menos r por tita punto, todo ello por menos 1, por lo tanto nos quedará r por tita punto. Eso mismo, en vez de multiplicar por aspas en aspa, en el sentido convencional, y multiplicarla por menos 1, simplemente quitamos el menos 1, y lo que hacemos es multiplicar en aspas, pero en el sentido opuesto, es decir, r por tita punto, menos 0 por z, y sale lo mismo. Y tercera componente, cogemos primeras y segundas, y multiplicamos en aspas, 0 por 0, menos 0 por r, 0. Sumamos los dos vectores, y lo que nos queda es que la velocidad lineal de la pinza en la referencia 1, sus componentes, va a ser r prima, primera componente, más 0. Segunda componente, 0 por, perdón, 0 más r por tita punto, por lo tanto, r por tita punto. Y z de t, perdón, z prima, derivada. Donde no lo he dicho, pero, supuestamente, siguiendo la misma anotación, la derivada en el tiempo de tita de t, es lo que yo he denominado la velocidad angular derivada de tita punto. Expresión simplificada, radianos partido por segundo, o magnitud. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es calcular ese vector, ese mismo vector, v de p, pero sus componentes en la base fija, 0. Para ello, ¿qué hacemos? Cogemos y derivamos el vector de posición, r de p, expresa a los componentes en la base 0, y ahora sumamos, segundo sumando, velocidad angular que tiene la base 0. Fija, que no gira, con respecto a sus, en sus, en sus, en sus coordenadas en, en la base 0, multiplicada por el vector que estamos derivando, coordenadas del punto p en la base 0. Bien, lógicamente, la velocidad angular de esa base fija, que no gira, como no gira, su velocidad angular es nula. Por lo tanto, el segundo sumando es nulo y lo que nos queda es que tendremos que derivar, única y exclusivamente, en el tiempo, la derivada en el tiempo de la, las tres componentes del vector de posición, r de p, en la base fija, 0, que hemos dicho que son r por coseno de tita, primera componente, segunda componente, r por seno de tita, resultado del vídeo anterior, y tercera componente, zeta. Bueno, pues lo calculamos. Para calcular la derivada de esas tres componentes, derivamos la primera. Para derivar la primera, no hay que olvidar que lo que tenemos aquí son dos funciones, r de t por coseno de tita de t. Por lo tanto, una de las reglas a aplicar es la derivada de un producto. Derivada del primero por el segundo más primero por la dividada del segundo. Con lo cual nos quedaría, deriva del primero, r punto, por coseno de tita, más el primero por la dividada del segundo. Más el primero por la dividada del segundo. La dividada del coseno de tita de t es una derivada de una función de función, por lo tanto, tendremos que aplicar la regla de cadena. La dividada del coseno es menos el seno de tita de t por la derivada de tita de t, que es tita punto. Por lo tanto, nos quedaría menos r de tita punto por seno de tita. La segunda componente, exactamente igual. Tenemos el producto de dos funciones. Hacemos, deriva del primero, r punto, por el segundo, seno de tita, más el primero, r, por la dividada del seno, que es el coseno, y a su vez aplicando la regla de cadena, por tita punto. Por lo tanto, r de tita punto, coseno de tita. Y la derivada de la tercera componente es zeta punto. Bien, ya hemos calculado, en este caso, las coordenadas del vector p en la base fija. Otro método que nos permite obtener este resultado, o en este caso lo vamos a utilizar para ver que los resultados anteriores son correctos, es relacionar ambos vectores, velocidad de la pinza en la base fija y velocidad de la pinza en la base móvil. Ambos vectores están relacionados a partir de la matriz de cambio de orientación que hay entre ambas referencias, fija 1 y, perdón, móvil 1 y fija 0, matriz que tenemos aquí. Por lo tanto, sustituyendo esa matriz, ¿qué tendremos? Coseno de tita, vamos por filas, menos seno de tita, 0, seno de tita, coseno de tita, 0, y tercera fila, 0, 0, 1. Y ahora vamos a sustituir la velocidad del punto p en la base móvil 1, es decir, r punto, r tita punto y z punto. Primera componente r punto, segunda componente r tita punto, tercera componente z punto. Y lo que tendremos es lo siguiente. Primera componente, coseno de tita por r punto, o r punto coseno de tita, menos seno de tita por r por tita punto, menos r tita punto, seno de tita, más 0 por zeta punto, 0. Segunda componente, seno de tita por r punto, r punto por seno de tita, más coseno de tita, por r por tita punto, por lo tanto, más r tita punto, coseno de tita. Y tercera componente, perdón, más 0, más 0 por zeta punto, 0. Tercera componente, 0 por r punto, 0, más 0 por r tita punto, 0, más 1 por zeta punto, zeta punto. Con lo que estamos demostrando, o hemos demostrado, que este resultado estaba bien calculado a partir de la expresión anterior. Podemos justificar este resultado haciendo la operación inversa. La operación inversa que relaciona ambos vectores. Vamos a hacerlo. Como justifico el vector de posición en la base móvil 1, conocido el vector de posición en la base 0. Perdón, ambos vectores de velocidad, he dicho posición y son velocidades. El vector de velocidad en la base móvil 1 es el que hay que calcular a partir del vector de velocidad del punto P en la base fija 0. Pues a partir de la matriz de cambio de orientación que relaciona 0 con respecto a 1 en función de tita. Esta matriz, lógicamente, es la inversa de la que acabo de utilizar en la parte anterior, la inversa de R sub 1 respecto a 0, y en este caso la inversa coincide con la transpuesta al ser una matriz ortonormal. Por lo tanto, siguiendo con la operación, ¿qué tendré? Tendré que sustituir la matriz de cambio de orientación de 1 con respecto a 0 a otra expuesta multiplicada por el vector de posición, insisto, vector de velocidad, en la base fija 0. Y ahora sustituyo las componentes de esa matriz. Es esta matriz, pero transpuesta. Con lo cual nos queda coseno de tita. Seno de tita 0, la primera fila. La segunda fila va a ser lo que antes era la segunda columna, es decir, menos seno de tita, coseno de tita 0. Y la tercera fila va a ser lo que antes era la tercera columna, 0, 0, 1. El vector de velocidad en la base fija 0 es este resultado. R punto coseno de tita menos R tita punto seno de tita. Primera componente, segunda componente, R punto seno de tita. Más R tita punto, más R tita punto, coseno de tita y tercera componente, zeta punto. Bien, y ahora operamos. Primera componente, lo que será la primera componente es coseno de tita por R punto coseno de tita. R punto coseno de tita al cuadrado. Menos coseno de tita por R tita punto, seno de tita. Menos R tita punto, seno de tita, coseno de tita. Más segunda componente, seno de tita, de la matriz por la componente segunda del vector. Más seno de tita, R punto seno de tita, por lo tanto, más R punto seno de tita al cuadrado. Más seno de tita por R tita punto, coseno de tita, será más R tita punto, seno de tita, coseno de tita. Y ya está concluida la primera componente, dado que cero por zeta punto es cero. Segunda componente, será menos seno de tita por R punto coseno de tita. Menos seno de tita, menos seno de tita, por menos R tita punto, seno de tita. Por lo tanto, menos con menos más, más R tita punto, seno de tita al cuadrado. Más coseno de tita, esta componente, por la componente segunda del vector. Por lo tanto, más coseno de tita por R punto seno de tita. Más R punto seno de tita, coseno de tita. Y más coseno de tita por R por tita punto, coseno de tita. Por lo tanto, más R tita punto, coseno de tita al cuadrado. Y tercera componente, la más sencilla, cero por, esta componente cero, más cero por algo cero, más uno por zeta punto, zeta punto. Si observamos, lógicamente, este resultado, este resultado debe de coincidir, debe de coincidir con este resultado. Y así es, dado que lo que tenemos es que menos R tita punto, seno de tita, coseno de tita, se va con este último sumando. Y lo que nos queda, perdón, debe coincidir con, he señalado mal, debe coincidir con este resultado. Por lo tanto, la primera componente coincide, R punto, coseno de tita cuadrado, más R punto, seno de tita cuadrado. Saco factor común R punto y me queda R punto que multiplica al seno cuadrado más coseno de cuadrado, sumo. La segunda componente también coincide, sale R tita punto. Por lo tanto, acabamos de justificar este resultado. Este resultado, utilizando la matriz de cambio de orientación y conocido ese vector, ese mismo vector, pero expresando sus componentes en la base cero. Bien, con esto finalizamos el estudio de la velocidad de ese brazo cilíndrico. Y en el siguiente vídeo pasaremos a obtener, lógicamente, el último vector interesante en la cinemática, que va a ser la aceleración. Gracias. Gracias.